Música Bien, entonces, a ver, la intención es, a ver, ¿qué tal si determinamos, por ejemplo, primero la resistencia requerida para las vidas? ¿Con qué momento vamos a diseñar la vida? Bien, aquí podríamos calcular la resistencia requerida en los extremos de las vidas y en el centro de la vid. Bien, aquí conocemos los momentos y lo único que hay que hacer es plantear las combinaciones de carga. A ver, ¿qué tal si vamos resolviéndolo con mi ayuda? Creo que esto lo pueden hacer ustedes solo. Por ejemplo, en el caso de la viga. En el caso de la viga. Bien, vamos a considerar, habría que definir la envolvente de momentos en la viga, pero va a ser difícil porque no tenemos los momentos en las otras secciones de la viga, ¿no? Entonces, calculemos la resistencia requerida, como les decía, en los extremos y al centro. Por decir, a ver, aíslemos aquí la viga. Y por carga permanente tenemos esto, en el extremo izquierdo hay un momento de 35.20, es un momento negativo. Aquí, como es simétrico, 35.20. Por acá tenemos 32.31, ¿bien? Y luego tenemos por acá, producida por la carga viva, que resultó muy grande. Bueno, es así como está. Hay que aceptar nomás los números, acá es de 70.40 toneladas metro. 70.40 toneladas metro, y acá es de 64.63 toneladas metro, y el sismo, viniendo de izquierda a derecha, genera un momento lineal, una variación lineal, y acá es de 53.46 toneladas metro. Y acá también es de 53.46 toneladas metro, esto con el sismo entrando de izquierda a derecha. Y como el sismo entra también de derecha a izquierda, entonces esto se invierte en dos momentos, se sigue manteniendo la distribución lineal. Acá será de 53.46, y acá también de 53.46, ¿no? Eso es lo que tenemos. A ver, en el extremo izquierdo, vamos a llamarle aquí, no sé, pues, A, B, C. Entonces en el extremo izquierdo habría que valorar cada una de las combinaciones. U, primero 1.4 de D, más 1.7 de D, entonces acá obtenemos el MU, en ese extremo que será 1.4 de 35.20, más 1.7 de D, más 1.7 de D, 70.40. Tienen el mismo signo, por lo tanto se sube. Ahora viene 1.25 de D, más L, más E, pero pensando que el sismo viene de izquierda a derecha. Entonces el momento será casi 1.4 por, o disculpen, 1.25 de D, que es 35.20, más 70.40. Y cuando el sismo viene de izquierda a derecha, en el extremo A, genera un momento positivo, que lo que hace es reducir los momentos negativos producidos por la carga de gravedad. Por lo tanto aquí le pongo menos, menos 53.46. Luego valoramos el 1.25 de D, más L, más E, pero con el sismo viniendo de derecha a izquierda. En este caso será 1.25 de 35.20, más 70.40. Cuando el sismo viene de derecha a izquierda, en el extremo A, recuerden que estamos aquí calculando en la sección A, genera un momento negativo que se debe adicionar a los momentos negativos producidos por las cargas de gravedad. Entonces será más 53.46. Luego habría que valorar el 0.90 de D, más E, pensando que el sismo viene de izquierda a derecha. Entonces el momento será de 0.90 de 35.20. 35.20. Y el momento producido por el sismo, lo que va a hacer es reducir el momento producido por la carga de gravedad, por lo tanto le pongo aquí menos 53.46, bien, y lo que resulta. Y por último colocaré aquí 0.90 de D, más E, pensando el sismo actuando de derecha a izquierda. Y el momento será de 0.90 de 35.20. Cuando el sismo viene de derecha a izquierda, lo que hace es incrementar el momento negativo producido por la carga de gravedad. Le agrego más 53.46. Bien, entonces, luego resolveremos para la sección B, para la sección C, y luego podríamos también, digamos, conocer los momentos en cada una de las secciones. Entonces se van, digamos, calculando los momentos en cada sección, y al final vamos a obtener lo que se llama la envolvente de momentos. Y la envolvente de momentos va a quedar probablemente de este modo. Esta sería la envolvente de momentos. ¿Qué es la envolvente? La envolvente es una curva que envuelve a las otras curvas. Y la viga debe diseñarse considerando la envolvente de momentos. Bien. Bien. El objetivo principal en el diseño de una viga es obtener la envolvente de momentos y la envolvente de cortantes. La envolvente de momentos y cortantes representa los máximos momentos y cortantes que se presentan en cada una de las secciones de la viga. En este caso es un pórtico plano, y como ven, se han obtenido cuantas combinaciones de carga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco combinaciones de carga. En una estructura tridimensional hay que considerar la acción del sismo entrando primero en una dirección, con excentricidad positiva y negativa, y yendo de derecha a izquierda, y de izquierda a derecha. Luego hay que hacer el mismo análisis en la otra dirección, considerando el sismo con excentricidad positiva y negativa, y yendo de izquierda a derecha, y de derecha a izquierda. Entonces, ahí salen como 16 a 18 combinaciones de carga, que son las que hay que considerar en el diseño de los elementos de concreto al mar. Ahora, y para el diseño de las columnas, necesitamos determinar la envolvente de las fuerzas axiales y de los momentos, o se diseña para cada combinación de carga, en el caso de la columna. La columna se diseña para las envolventes, para cada condición de carga, ¿no? Y en las columnas, que es el problema, generalmente lo que hay que hacer es identificar cuál es la combinación más desfavorable. Y la combinación más desfavorable será aquella, en la que tenemos un gran momento de una carga axial pequeñita. Entonces, con esa combinación se diseña la columna, y luego se verifican las otras combinaciones. A ver, si... Ahora, en el caso de las columnas, algo que también se me iba, ¿se acuerdan cuántas secciones críticas tiene una columna? ¿Cuántas? Dos, ¿no es cierto? Dos, dos. ¿Cuáles son las secciones críticas? Las ubicadas en los, es, tenemos. Entonces, como aquí voy descansando la garganta, porque ya estamos terminando la parte esta teórica que es aburrida, y vamos a entrar ya a hacer un poquito de diseño. A ver, como aquí yo voy descansando, si ustedes van calculando, aunque sea para la columna izquierda, una de ellas, deben calcular todas las fuerzas de diseño, considerando ambas secciones críticas. Entonces hay que considerar o calcular las fuerzas de diseño para el extremo inferior, y luego para el extremo superior. ¿Te parece? Habíamos comentado que hay dos cositas por ahora que manejar, la resistencia y la rigidez. Entonces la resistencia, el concepto básico es que la resistencia de diseño, ¿se acuerdan? Aquella que se obtiene multiplicando la resistencia nominal por el factor de resistencia, sea mayor o igual que la resistencia requerida. ¿Qué es la resistencia requerida? Lo que actúa. Lo que actúa. ¿No es cierto? Aquí, en la siguiente diapositiva, estamos viendo cómo se calcula la resistencia requerida. Hay que, lo que actúa, ¿no? Hay que tomar en cuenta todas las cargas a las que va a estar expuesta la estructura, y cómo éstas se puedan presentar en la vida útil de la construcción. Hay que considerar todas las cargas a las que va a estar expuesta la estructura. La responsabilidad que hace el diseño es, pues, ¿debo definir qué cargas debo considerar en el diseño de un edificio? Y en el diseño de un edificio es obvio, tengo que considerar la carga muerta, la carga viva, y el sismo, porque el viento, como les decía la historia de los tres chanchitos, no pasa nada. Con el viento en el edificio se ríe, como el viento, ¿no? Es robusta la construcción. Bien, entonces definimos carga muerta, carga viva, y sismo. Ahora, una vez que tengo esas cargas, hay que ver cómo se van a presentar estas durante la vida útil de la construcción. Es decir, de hecho, que en todos los casos siempre va a estar la carga muerta, no la carga permanente, es una solicitación que siempre va a permanecer sobre la construcción. Pero lo que puede ir variando es la carga viva, el peso nuestro, el peso de movilidad. Entonces, puede darse en algún momento que se presente la carga muerta y la carga viva. O, la carga muerta, la carga viva, y él. Sí. Pero, que se presente en eso tiene que manejarse a nivel de probabilidades. ¿Cuán probable es que los efectos máximos de las cargas se presenten de manera simultánea? Entonces, bien, esas probabilidades se manejan a través de estos factores de carga, que son los números que están a la izquierda de cada tipo de carga, los factores de carga. Esos son los factores de carga. que ven en sí la probabilidad de la ocurrencia de los máximos de manera simultánea. Esos factores de carga, no los hemos explicado, no sé si por acá le he puesto, creo que no le he puesto. A ver. Bueno. Pero, esos factores de carga que van a cubrir incertidumbres que tenemos con respecto a las cargas, es decir, nosotros evaluamos cargas pero el valor que estamos determinando es real, puede ser más, puede ser menos. La situación más de los valores sería cuando son más, ¿no es cierto? Más de lo que estamos calculando. Eso hay que tomar en cuenta. Lo otro que les decía, la probabilidad de que ocurran de manera simultánea, bien, ese es otro aspecto que va a cubrir el factor de carga. Y otra cosa más, el análisis estructural que nosotros hacemos es, ¿me va a dar resultados exactos? No, ¿no es cierto? O sea, el análisis estructural se efectúa planteando una serie de supuestos, por lo tanto, el resultado que nosotros obtenemos son de orden de magnitud, es decir, nos dan una idea de lo que está pasando, ¿no? Bien, entonces, esa incertidumbre que tenemos con respecto al análisis estructural también, también está cubierto por el factor de carga. Bien, entonces, incertidumbre con respecto a la intensidad de carga, la probabilidad de la ocurrencia simultánea y también incertidumbres con respecto al resultado del análisis de su plan. Eso es lo que toma en cuenta el factor de carga. Por eso, en algunos casos toma valores de 1.4, 1.25 y de 0, no. ¿Sí? Eso es lo que tiene. Bien. Ahora, cada una de estas combinaciones se va a presentar en algún instante de la vida útil de la construcción. Las combinaciones no se presentan todas en un mismo instante. Eso también hay que tomar nota de ello. O sea, la de acá va a suceder en algún momento, la de acá en otro momento y así sucesivamente. ¿No? En el caso que hemos estado viendo hace rato y que algunos tienen alguna dificultad habíamos quedado en lo siguiente. La resistencia requerida viene a ser lo que está actuando. ¿No? Y en el caso de las vigas, las vigas se deben diseñar considerando la envolvente del momento. Y lo que hemos hecho es calcular acá, miren, ¿no? Para la primera combinación, 1.4 de D más 1.7 de D. Entonces, lo que hacemos es combinar todos los momentos en cada una de las secciones de la V. Y vamos a obtener un diagrama más o menos de este modo. Esto viene a ser 1.4 de D más 1.7 de D. Luego, igual, combinamos todos los momentos en todas las secciones para esta combinación. ¿Bien? Con el sismo yendo de izquierda a derecha. y esa probablemente resulte así. Estoy especulando, ¿no? Entonces, aquí podría ser 1.25 de D más L más C pensando que esto viene así. Y luego, la otra posibilidad que venga en sentido contrario. D más L más C con sentido contrario. Igual, con esta combinación habría que combinar todos los momentos en cada una de las secciones. y vamos a obtener probablemente un diagrama de momentos de este tipo, ¿no? Así es. 1.25 de D más E disculpen, más L más E con el sismo viniendo de derecha a izquierda. Y lo mismo hacemos con el 0.90 de D más E ¿no? Y con el 0.90 de D más E en este sentido. Y vamos a obtener gráficas que probablemente queden así, venga así y luego esto venga así. Bien, así van a quedar. Esos son los diagramas de momento calculados para cada combinación de K. Insisto, todos estos no se presentan en el mismo instante, se presentan en instantes de la vida útil de la construcción. Bien, y ahora con esas curvas lo que hacemos es tomar la curva que envuelve a todas ellas. Tendría que ser así. Y esa curva que envuelve a todas ellas se llama la envolvente y ese envolvente representa los máximos momentos positivos y negativos que se van a presentar a lo largo de la vida. Y con ese envolvente se hace el cálculo del refuerzo longitudinal. Eso es lo que hacemos. Por ejemplo, en esta sección de acá, con el momento negativo que es el de acá, calculamos el acero negativo. ¿No? Con el acero negativo. Con el momento negativo. Con el momento positivo vamos a calcular la cantidad de acero que debe ir en la cara inferior. Eso es lo que hacemos. Recuerden que estos momentos el de acá y el de acá no se dan de manera simul, se dan en diferentes etapas. Otra cosa que me parece valiosa acá porque bueno, el tiempo que uno tiene en la universidad se va dando cuenta de algunos defectos que generamos en la enseñanza y me incluyo ahí, ¿no? Miren, ¿qué significa el diagrama del momento? Este es el eje longitudinal de la línea. Todos están muy de acuerdo en la línea, no hay razón por dudar de ellos, ¿no? Y si el diagrama está por encima de la línea, ¿qué significa? Que la cara superior es la cara tráxio, nada. ¿Se acuerdan de eso? Y que si el momento está por debajo, ¿qué significa? Que la cara inferior es la cara tráxio. Eso que aparentemente es una tontería, tiene una validez importantísima en el diseño de columnas, porque en el diseño de columnas tenemos un desmadre con respecto a los sentidos de las fuerzas. Lo que está ocurriendo probablemente ahorita con ustedes, ¿no? Cuando están haciendo el cálculo de las fuerzas de diseño en la columna, columnas. Bien, entonces, lo que se hace formalmente es graficar el diagrama de momentos para la viga considerando esta condición de carga, luego la de acá, la de acá, la de acá, la de acá, se sobreponen y se obtiene la en vol. Bien, y lo otro que hay que recordar es que en esta sección en particular, este momento negativo con este momento positivo no se presentan en el mismo índice, no se presentan de manera secundaria. Primero se presenta el de arriba y en otro momento ya de la vida útil de la construcción se presenta el de abajo. ¿Estamos? ¿Queda? Ahora, veamos con respecto a la columna, porque, digamos, he notado por ahí alguna pequeña inconveniente, ¿no? Que son normales, porque hay algunos de ustedes que están recuperando lo que hace varias lunas estudiaron. ¿Sí? La pregunta sería sencilla. Esto es por cargas de gravedad, lo que va a ir generando el inconveniente sencillo. A ver, veamos, este es el momento producido por la carga subida. Veamos, este es el eje de la columna. De aquí, este es el punto de inflexión, ¿se acuerdan? De aquí hacia abajo el momento está a la derecha. Y aquí arriba está a la y aquí, ¿cuál es la cara traccionada? De la columna. Dándole espesor a la columna, la columna va a tener un ancho. ¿Cuál sería la cara traccionada? La de la derecha. ¿Eh? ¿Qué es la cara traccionada? Aquí está la cara traccionada acá. Y en este lado, ¿cuál es la cara traccionada? La de la izquierda. Eso es valiosísimo, miren, para columnas de forma irregular. Para columnas rectangulares o circulares, el sentido da lo mismo. Sí, miren, quisiera, por favor, esto son cositas como le digo que lo vamos a usar y, por ejemplo, miren, acá, el diagrama de aumentos queda así, ¿no? Y digamos que la columna es de sección T, que es la que nos agrada colocar, tenemos este, un ánimo pero fuerte con respecto a estas columnas, ¿no? O sea, le colocamos a por medio y aquí, por ejemplo, de aquí hacia abajo, el momento está a la derecha, la cara traccionada es la de acá. ¿Qué acero va a trabajar? el acero que está a la derecha, esto es el concreto con y de aquí para arriba, el acero que trabaja es el acero que está acá y la zona comprimida es la de acá. Entonces, les decía, esto es valiosísimo porque en los programas a veces los sentidos no se manejan y corremos el programa y a lo que salga, ¿no? Entonces, eso solamente era una especulación preliminar para ver lo de la columna. Entonces, los sentidos de los momentos por cargas permanentes se van a mantener, los que van a ir variando o los sentidos de los momentos van a ser aquellos introducidos por E. Entonces, por ejemplo, para la primera combinación de carga, U 1.4 de D más 1.7 de D factor de carga, factor de carga, carga muerta, carga, entonces, notarán que hay que calcular dos fuerzas de diseño, el axil y el momento. Entonces, para la fuerza axial se le agrega o se le da esta denominación, la letra P, que es la denominación para una carga concentrada y U para decir que es una carga factorada o incrementada. Como ven, todas estas fuerzas son de compresión. ahora, no importa el signo, lo que importa está acá, yo sé que es compresión, si son compresión las dos se tienen que sumar, ¿no? ¿Sí o no? Si una fuerza de tracción, entonces, lo que tengo que hacer es restar, ¿no? Eso es lo que tiene que estar aquí en cero, el resto es lo de mí. Entonces, sería entonces 1.4 ¿de cuánto? ¿De 45? ¿Le pongo el signo menos? No, porque ya sé que es compresión, ¿no es cierto? más 1.7 de 90. Ya, y si quieren ponerle, pues pongan, le digan acá menos compresión, ¿no? Y le pueden colocar más tensión o tracción. Eso ya depende de cada uno, como mejor lo entienden. Pero yo recomendaría que lo lo demos así y que nuestro cerebro funcione para definir los sentimientos. Ahora, en el extremo inferior, ¿no? hay que calcular. Recuerden que la columna tiene dos secciones críticas, inferior y superior, y hay que verificar ambas secciones críticas. En el extremo inferior, el movimiento aquí con el de acá tienen el mismo sentido, se tienen que su más, entonces será 1.4 de 15.56 más 1.7 de 31.12. ¿bien? Listo. Y en el extremo superior, es 1.4 son, o tienen el mismo sentido, de 35.20 más 1.7 de 70.40. ¿bien? Ya sé que este abajo va a generar esta acción y que el de aquí arriba va a generar esta acción. ¿sí o no? ¿Estamos? Ahora, ya tengo resuelto eso. Ahora comienzo 1.25 de D más L más E. Preferimos colocarle así con el signo más, no más menos, porque el más menos luego genera un montón de controversias en el cerebro. Le coloquemos más y luego nosotros definimos el sentido. ¿ah? el axil será 1.25 de 45 más 90 estos son en compresión y cuando el sismo viene actuando de izquierda a derecha esto gira como sólido rígido y aquí se genera una fuerza de tracción y aquí una fuerza de compresión. entonces esa fuerza de tracción inducida por el sismo va a reducir la compresión y aquí será menos ¿cuánto? Menos 17.64 ¿estamos? lo que hace es Rengu ahora el momento en el extremo inferior será 1.25 muy bien ¿de cuánto? de 15.56 más 70.40 y miren el momento producido por el sismo tiene sentido diferente al momento producido por las cargas permanente entonces el sismo lo que va a hacer es esto está entrando de izquierda a derecha lo que va a hacer es reducir los momentos producidos por la carga permanente por lo tanto aquí debo colocar menos menos 91.25 bien aquí por ejemplo si me ayudan con el valor de acá aquí sale positivo o negativo negativo sale menos si menos sale a ver a ver sumen por favor o lo dejamos ahí pendiente lo dejamos pendiente para luego capturar ahora falta el momento en el extremo superior que sería 1.25 de 35.20 más 70.40 y en el extremo superior que es lo que genera el sismo genera un momento también de sentido contrario a los momentos producidos por las cargas permanentes por lo tanto aquí tendría que restarse entonces será menos 53.46 creo que aquí me he equivocado con el momento inferior de acá está bien el inferior acá es 31 disculpen aquí me he equivocado abajo es 31.12 disculpen ahí se me ha ido esta y arriba si está bien ¿no? ¿si? está bien bueno entonces a ver aquí lo que tengo es esto ¿no? ¿cuánto sale acá? por favor si me he ido con esta cantidad o ya lo tienen calculado tal vez 32.9 32.9 ¿de acá? ¿negativo o positivo? ¿ah? negativo menos 32.9 bien arriba ¿cuánto sale? 151.2 sale positivo ¿eh? toneladas toneladas un metro acá 78.54 78.54 sale positivo ¿no? bien entonces aquí miren yo les sugiero que hagan este razonamiento o sea las máquinas nos ayudan ¿no? pero más es el cerebro el que tiene que emocionar la normal o la axial sale positivo significa que va a estar en compresión porque aquí esto es unido que está en compresión entonces sale y compresión significa que el extremo a extremo va a estar así y es de 151.2 toneladas en compresión podríamos ponerle aquí el axial y esto compresión y con respecto al momento miren en el extremo inferior sale menos pero hubiera asumido más más si queda la derecha si me sale menos significa que debe estar a la izquierda debe estar acá 32 90 ¿eh? y con respecto al extremo superior he asumido más apuntando hacia la izquierda quedando a la izquierda ¿no? eso es lo que he asumido y el resultado me sale más ¿no? ¿si? debe quedar hacia donde también hacia la izquierda ¿no es cierto? así debe quedar entonces tenemos acá o me estoy equivocando abajo estamos bien ¿no? abajo positivo el considerado que tiene que quedar a la derecha debe que la columna ¿no? y arriba el considerado positivo que quede a la izquierda ¿no? que quede a la izquierda entonces aquí me sale positivo el momento de arriba debe quedar hacia la izquierda ¿bien? entonces aquí tengo el momento así y esto es de 78.54 ¿bien? esto es el momento en toneladas metro y este es el axial en toneladas bien en esta combinación de carga ¿bien? de extremo a extremo la cara traccionada será la cara de la izquierda ¿no? entonces aquí de extremo a extremo abajo la tracción va a estar acá y arriba la tracción también va a estar a la izquierda y esta es la zona comprimida y esta es la zona comprimida ¿no? ¿si estamos? ¿bien? ese es el modo que yo sugeriría que ustedes trabajen a fin de que tengan control sobre el cálculo ¿no? la cuestión de los signos como les digo podrían trabajar con los signos que están ahí y decir menos compresión más tracción abajo horario negativo y antihorario positivo y luego según de eso también se podría ir digamos ordenando ¿no? bueno entonces veamos el otro caso y ahí nos quedamos con respecto a esto porque necesitamos avanzar con otras cositas ¿no? entonces aquí por ejemplo digamos 1.25 de D más L más C pero pensando que el sismo viene derecha a izquierda entonces PU será cuando el sismo viene de izquierda a derecha la columna de acá va a generar una fuerza de compresión de menos 17.64 toneladas y en la columna de la derecha va a generar una fuerza de tracción de 17.64 toneladas y el momento esto es cuando viene en este sentido y la distribución de momentos va a ser así así va a quedar la distribución de momentos esa es la distribución de momentos para el caso en que el sismo viene de derecha a izquierda entonces esta es la distribución de momentos que es otra cosa que también quisiera que maneje porque va a ser parte del del diseño común en la parte sísmica ¿ya? miren como es la distribución de momentos en las vigas y en las columnas cuando el sismo viene así miren en la columna de la izquierda se genera esta distribución de momentos en la derecha está así y en las vigas queda así ¿no? y cuando viene en sentido contrario queda así la distribución de momentos eso hay que grabarlo en la memoria es decir sismo entrando de izquierda a derecha en las vigas genera esta distribución de momentos y en las columnas esta distribución de momentos y cuando viene sentido contrario genera en la viga esta distribución de momentos y en la columna esta distribución de momentos eso va a ser frecuente en la parte de diseño sí para definir los sentidos entonces acá resulta de 91.25 y el otro es de 53.40 o de 52.40 no, no aquí sería disculpen 87.90 porque esto se dice y aquí sería de 52.40 aquí estaríamos hablando de 91.95 y en el otro lado de 53.40 entonces se alternan los valores y nos quedaría así ¿no? bien 1.25 las cargas de gravedad generan fuerzas de compresión en la columna y el sismo también genera fuerza de compresión por lo tanto se tendrá que sumar será 45 más 90 más 17.64 el momento en el extremo inferior si nos tratamos con las imágenes que tenemos ahí en las radiopositivas los tres momentos abajo tienen el mismo sentido los tres ¿no es cierto? bien fíjense la de acá también la de acá muerta viva y sismo abajo tienen el mismo sentido por lo tanto se tendrán que sumar entonces tenemos 15.56 más 31.12 y más 87.90 y el momento en el extremo superior sucede lo mismo 1.25 de 35.20 no arriba ya no más 70.40 y más 52.40 bien ahora sí notarán lo siguiente ¿no? por acá voy a dibujar el diagrama de momentos porque ya el axial está más que trillado ¿no? entonces el diagrama de momentos va a quedar así abajo el momento se dispara es decir se incrementa y arriba el momento va a ser un poquito menor ¿no? y ahora nuestra columna va a tener esta disposición si recuerdan debemos colocar la columna en T de aquí para arriba la cara traccional es la cara de la izquierda ahí es donde debemos colocar a cero la cara comprimida la de la derecha y aquí la cara traccionada la cara de la derecha y la cara comprimida la de la izquierda ¿cierto? eso es mariosísimo y la parte de diseño es muy resistente reconocer cuál es la cara comprimida y cuál es la cara traccionada desde ahora les voy diciendo que el diagrama momento curvatura de la columna debe hacerse por ejemplo de esa columna en T pensando que si no entra primero de izquierda a derecha y luego de derecha A izquierda y lo que se busca es que la capacidad de en el diagrama de la curvatura se ve la ductilidad de la columna ¿eh? ¿ven? y la ductilidad de la columna es muy dependiente de la carga axial si la carga axial es pequeñita la ductilidad de la columna se incrementa si la carga axial en la columna es muy grande la ductilidad de la columna decrece y lo que queremos es que la columna tenga la mayor ductilidad del caso ¿eh? eso es lo que queremos poca carga axial mayor ductilidad pero bueno lo que pasa es que la ductilidad de una columna en T en L o con una geometría irregular va variando es decir cuando el sismo viene en este sentido la ductilidad es grande y cuando el sismo viene en el otro sentido la ductilidad es pequeña entonces la ductilidad de la columna de forma irregular va dependiendo o va variando ¿no? en cada ciclo de carga y esa variación en cada ciclo de carga es bien difícil de modelar estructuralmente salvo que sea un análisis digamos tipo Kuschow entonces para efectos del diseño miren conviene una sección cuya ductilidad se mantenga cuando el sismo viene así y cuando el sismo viene en sentido contrario y las secciones que que tienen ese comportamiento ¿no? son las regulares una columna rectangular o una columna circular entonces los gringos lo han descubierto eso hace años hace un montón de años las columnas que los gringos usan son unas columnasas ¿no? bien robustas o de sección cuadrada rectangular o circular ¿por qué? porque la rigidez lo manejan de otro modo la rigidez lo manejan a través de la inclusión de muros estructurales albañilería o concreto pero nosotros o sea queremos manejar la rigidez con columnas no se puede simplemente no se puede la columna no 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 es un elemento que pueda ser capaz de proveer una buena rigidez lateral ¿no? ¿eh? son son cositas que saldría que ojalá interpretar o sea desde mi punto de vista hay que siempre preferir aquellas secciones regulares y aquellas secciones irregulares bueno entonces y así tendríamos que ir calculando las otras condiciones de carga o hipótesis de carga se llaman ¿no? y como habíamos mencionado hace rato la resistencia de diseño vamos a ir mencionando más adelante una serie de ecuaciones y es calculada multiplicando el factor de resistencia por la resistencia nominal que el factor de resistencia o factor de minoración de resistencia que considera lo que había dicho hace rato la incertidumbre en los cálculos bueno las ecuaciones que tenemos parten de una serie de supuestos por lo tanto el nivel de exactitud es pequeño o no pequeño sino es dudoso la importancia del elemento dentro de la estructura es mucho más importante una columna que una viga las disminuciones en cuanto a la resistencia de los materiales y las dimensiones de los elementos la calidad de la mano de obra y lo que acabo de decir con respecto a la dimensión eso es lo que cubre el factor de resistencia y que ya lo he mencionado hace rato los factores de resistencia nuestra norma técnica de 0.60 se dan según lo mencionaba hace rato según el modo de falla si es útil o frágil por ejemplo para el caso de una viga en la que tenemos flexión y la carga axial es 0 el factor de resistencia es de 0.90 para elementos que vienen ya con carga axial la carga axial lo que hace es reducir la ductilidad del elemento estructural y esa reducción va a afectar la resistencia por ejemplo aquí cuando hay carga axial de tracción en vez de compresión el factor de resistencia es de 0.90 falla ductil cuando hay carga axial de compresión la resistencia decrece como ven para elementos con resfuerzo en espiral el factor de resistencia de 0.70 la condición de la carga balanceada o el 0.1 F'C del área bruta hasta una carga axial igual a 0 el factor de resistencia podría ir variando linealmente entre 0.75 0.90 0.70 y 0.1 para cortante es de 0.85 cortante y torsión para el aplazamiento del concreto de 0.70 y para las zonas de anclaje de post tensado es de 0.85 esto es lo que dice nuestra norma técnica E0-C0 no quisiera pasar de lado aquí lo que ahora propone la CI3 es 18 lo que tenemos que cuidar es esto que usemos los factores de carga las combinaciones de carga dentro del reglamento y sus propios factores de resistencia está mal que usemos lo de la CI con lo que tenemos en nuestro anónimo está mal logramos una estructura con diferente nivel de seguridad estructural lo que ya hemos visto como se calcula la resistencia de diseño la resistencia disponible y esta viene a ser la resistencia requerida la que se obtiene a través de las combinaciones de carga aquí se está mencionando que el factor de resistencia depende del tipo de solicitación de la deformación correspondiente a la resistencia nominal la resistencia nominal ya que hemos hablado y aquí la resistencia requerida se obtiene a través del análisis estructural y valorando cada una de las combinaciones de carga las hipótesis que vamos a plantear o los supuestos ya se han ido mencionando que la sección permanece plana antes y después de aplicada la carga que la resistencia a la atracción del concreto es despreciable que debe existir equilibrio entre las fuerzas internas y externas que existe adherencia perfecta y que hay una relación directa entre el esfuerzo y la deformación según el diagrama esfuerzo de deformación del material bien esto es para calcular la resistencia a la flexión lo que se hace es aceptar una distribución rectangular de la distribución de los esfuerzos en el concreto lo dejo y lo vamos a explicar a continuación de mejor la misma las dimensiones de la vida esto si se ha sin precio ¿eh? ¿eh? ¿qué tal? bien las vidas por lo general son de sección rectangular y en T ¿no? y aquí he tratado de mostrar cuáles son las dimensiones que se usan para efectos del diseño en una vida de sección rectangular sometida a momento positivo la cara inferior y la cara traccionada es ahí donde debemos colocar el acero principal bien este es el acero principal el que va a absorber la flexión ¿eh? en las zonas de momento negativo el acero debe ubicarse en la cara superior el ancho de la vida el perante total el perante efectivo que es la distancia que va desde la cara comprimida al centro del acero en tracción en vigas en forma de T aquí estamos mostrando que es la cara traccionada y la cara inferior ¿eh? este es el acero traccionado el ancho del nervio o del alma que se llama BB doble el perante total el espesor de la ala y el perante efectivo medidos de la cara comprimida al centro del acero traccionado en el caso de esta viga T en la que el ala está traccionada igual aquí tenemos el ancho del nervio el ancho del ala que se llama BF y el perante efectivo medidos de la cara comprimida al centro del área del acero traccionado ¿no? y esta sería lo que nosotros conocemos como una viga doblemente reforzada ¿no? el acero positivo el acero negativo y las dimensiones que define el acero transversal el ancho de la viga el perante y el de prima que es la distancia entre la cara comprimida al centro del acero comprimido en nuestro medio es muy poco frecuente encontrar una viga T doblemente reforzada pero si se puede hacer tiene una eficiencia tremenda desde el punto de vista del diseño estructural igual el ancho del nervio el perante efectivo el ancho el espesor del ala el perante total y el de prima que es la ubicación del acero comprimido y estas figuras si son ya de reconocimiento general o sea se supone que nos queda un poquito la parte del concreto armado y aquí miren se muestra la distribución de esfuerzos justo en el momento de la falla de la viga justo en ese instante y como ven la distribución de esfuerzos en la zona comprimida es muy similar al diagrama esfuerzo de formación del concreto de la fibra neutra hacia abajo todas las fibras están traccionadas y como se supone la resistencia a la tracción del concreto es nula entonces todo el esfuerzo de tracción tiene que ser resistido en su integridad por el acero y luego aquí a la derecha tenemos el bloque rectangular equivalente propuesto por el autor de la propuesta de este diagrama rectangular equivalente Wittman Wittman entonces la distribución real se reemplaza por una distribución rectangular equivalente el eje neutro se supone que una partecita de la zona comprimida de la viga llega a plastificarse la profundidad de la zona plastificada se llama A que es la profundidad bloque compresiones aquí C representa la profundidad del eje neutro se supone que el concreto se plastifica cuando en él se desarrolla un esfuerzo de compresión equivalente al 85% del eje prima C esto va a simplificar el cálculo de la resultante de las fuerzas de compresión la resultante sería igual al diagrama de esfuerzos es decir 0.85 F' C por A por B que está indicado acá y además la otra facilidad que presenta esta propuesta es que el punto de aplicación de esta fuerza es conocido debería aplicarse en el centroide del diagrama de esfuerzos que estaría a medios con respecto a la cara superior de aquí acá hay medios como se aporta acá luego es el resultante de los esfuerzos de compresión abajo del acero traccionado la distancia que existe desde el centroide del acero traccionado al punto de aplicación de la resultante de la fuerza de compresión se llama brazo palanca en este caso se ha puesto el nombre de Jd que será d-a- medio recuerden que d es la distancia que existe de la cara comprimida al centroide del acero traccionado entonces estas son las fuerzas internas como en una viga no existe fuerza externa axial entonces aquí estas dos fuerzas tienen que estar en equilibrio y de ese equilibrio salen un montón de ecuaciones que luego sirven para diseñar las vigas aquí en la parte inferior hemos colocado que lo que sucede en una viga de sección triangular es lo mismo hay una zona comprimida sobre esta superficie comprimida todo un esfuerzo uniformemente distribuido equivalente al 85% del F' C aquí la resultante de las fuerzas de compresión deberían estar aplicadas en el centroide el diagrama de esfuerzos y el centroide va a coincidir con el centroide de triángulo que aquí hacia abajo a dos tercios de la profundidad de lo que compresiones y luego de esos dos tercios le quitamos el peralte efectivo y encontramos el brazo palanca que es JD entonces lo mismo que se aplica a secciones rectangulares se puede aplicar a otras geométricas el caso de una viga en T la zona comprimida en este caso supera al espesor del ala este es el diagrama de esfuerzos de la zona comprimida la resultante de los esfuerzos de tensión lo que se hace es dividir esto en dos partecitas ¿se acuerdan? primero se considera el aporte de las alas luego el aporte del nervio y se suman esos dos aportes y se obtiene el momento resistente estoy pasando así porque supone que luego en la tarde vamos a tener que recordar con mayor profundidad el asunto la resistencia a la flexión de la viga está acotada por lo que le pasa a la fibra extrema comprimida la resistencia en sí de todo elemento estructural de concreto armado está acotada por la fibra extrema comprimida la sección va a fallar cuando la fibra extrema comprimida desarrolla una deformación unitaria de 3 ni de 5 esa es la falla que representa para nosotros la resistencia la resistencia vendría a ser aquella carga que conduce a la falla a un elemento estructural entonces cuando vamos a determinar la resistencia de un elemento de concreto armado cuando este está justo justo por fallar y la falla quien lo inicia el concreto es lo que pasa entonces aquí todo elemento estructural de concreto armado insisto va a fallar cuando la fibra extrema comprimida desarrolla una deformación unitaria de 3 milésimas en ese instante se dice el concreto inicia su proceso de aplastamiento ahora ¿qué es lo que pasa con el acero traccionado? en el momento en el que el concreto inicia su proceso de aplastamiento puede tener una deformación unitaria menor que la deformación que da inicio de la fluencia o mayor y eso define los dos modos de falla que conocemos la falla ductil y la falla rágil ¿bien? y para terminar no aburrirlos mucho miren este es el nuevo enfoque que presenta el ACI a partir del 2012 hacia adelante la metodología de diseño se llama por deformaciones líneas esa es la metodología de diseño bien y las secciones se van a clasificar de tres modos secciones controladas por tracción secciones controladas por compresión y secciones de transición ¿bien? y esa clasificación se hace según la deformación del acero más traccionado a ver si recordamos en la mañana veíamos esto esta es la sección transversal la vista de frente de la viga la sección antes y la sección después justo en el momento de la falla la deformación del acero de la fibra extrema comprimida es de tres milésimos y la deformación del acero más traccionado es aquel que se encuentra lo más próximo a la cara traccionada la cara inferior en este caso este es el acero que va a desarrollar mayores deformaciones unitarias la deformación unitaria de este acero es menor ¿no cierto? aquí es más y aquí es menos este es el acero más traccionado entonces la clasificación se hace en función de la deformación del acero más traccionado entonces con esa deformación ingresamos acá si en el momento en que la fibra extrema comprimida desarrolla una deformación unitaria de tres milésimos y el acero traccionado tiene una deformación unitaria de más de cinco milésimas decimos que la sección no es controlada por tracción si en el momento en que la fibra extrema comprimida desarrolla una deformación unitaria de tres milésimos y la deformación del acero más traccionado es menor o igual que dos milésimas entonces la sección clasifica como controlada por compresión y si la deformación del acero en el momento de la falla está entre dos milésimas y cinco milésimas estamos en lo que se llama la zona de transición falla dúctil falla frágil y aquí está entre frágil y dúctil bien entonces ya se clasificar las secciones en concreto armado para cada sección se le asigna un factor de resistencia por ejemplo si la sección clasifica como controlada por tracción el factor de resistencia es de 0.90 en la falla dúctil si la sección clasifica como controlada por compresión el factor de resistencia es de 0.65 o 0.75 0.65 si es que se trata de estribos cerrados anillos rectangulares y es de 0.75 y el factor de resistencia y si la deformación del acero más traccionado está entre dos milésimas y cinco milésimas entonces el factor de resistencia va a ir variando linealmente en el caso de elementos con estribos cerrados de 0.65 a 0.90 y en el caso de elementos con sucho de 0.75 a 0.90 aquí hay algunas expresiones que permiten calcular el factor de resistencia bien este es un modo de diseñar mucho más efectivo de lo que tenemos en la norma técnica E0.60 pero legalmente tenemos que usar la norma E0.60 por ejemplo la norma de diseño en puentes puentes se diseña con esta metodología nos olvidamos de que digamos el método este de diseño que llamábamos hasta el nombre me olvide resistencia última creo el método de diseño que le asignamos el nombre que se le asignaba es el método de diseño bien muy bien entonces miren para la tarde lo que necesitamos es que vengan descansaditos primero lo otro que vengan con una calculadora vamos a hacer una cantidad de desarrollo de ejercicios acá prefiero no usar lo que está en la diapositiva porque no ayuda y no ayuda porque como verán hablo 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 y nada en cambio acá escribiendo de hecho que va a quedar ¿estamos? entonces voy a usar un poco la diapositiva pero me voy a esforzar por más usar la pizarra ¿estamos? ¿bien? yo lo keinen también me voy a llevar tient detto